Estamos de regreso y poco a poco nos estamos también acercando al final de este mes y es por esto que el Patronato de Festividades de Agualulco, en coordinación con el Ayuntamiento de ese municipio, presentaron ya la Feria Patronal 2024 en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, que se llevará a cabo, escuche bien usted las fechas, del 21 de enero al 4 de febrero. El Patronato de Festividades de Agualulco, en coordinación con el Ayuntamiento de ese municipio, presentaron la Feria Patronal 2024 en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, que se llevará a cabo del 21 de enero al 4 de febrero y que contará con diferentes actividades. De igual manera, se espera una gran derrama económica para el municipio. El presidente del Patronato de Agualulco, el maestro Fidel Castro Palomo, mencionó que cada una de las actividades a realizar son una muestra de gratitud y ofrenda a la Virgen de la Candelaria. Las actividades que van a ser realizadas, todas y cada una de ellas, como ofrenda, como una gratitud de todos los que creen en esta religión y están en este periodo de días, en donde manifiestan esa gratitud, esa ofrenda a Nuestra Señora de la Candelaria. El alcalde municipal, José Ignacio Guerrero Mendoza, declaró que se espera una gran afluencia de personas y se estará coordinando con elementos de seguridad de gobierno del Estado y Sedena, para salvaguardar la vida de habitantes y visitantes. Sí, esperamos una cantidad de personas grande. La verdad, en el ámbito de seguridad que estamos viviendo ahí en el municipio, estamos bien. Esperemos que continuemos así. Nosotros estamos optando por llevar seguridad de aquí de Capital Potosina, seguridad privada, así como se están incluyendo diferentes municipios. Sí, de la administración estatal va a haber apoyo, igual como mandamos el apoyo, a pedir el apoyo de la Sedena. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli. Pues ahí lo tiene esta invitación, a partir del 21 de enero al 4 de febrero, ya estamos a menos de una hora, así que podemos estar de visita en aquel municipio.